¡Harry Potter! ¡Qué extraordinario honor! ¿Quién eres tú? Dobby, el elfo doméstico. Harry Potter no debe regresar a Hogwarts este curso. Debemos estar cerca. Espera. Si Harry Potter vuelve a la escuela, se expondrá a un gran peligro. ¡Buenos sangre! Ha llegado la hora de matar. Hogwarts ya no es un lugar seguro. La cámara secreta ha sido abierta. ¿Entonces existe realmente? Sí. McGonagall está preocupada. Y todos los profesores. Dicen que la cámara secreta es el hogar de un monstruo. Vosotros tres, más os vale andar con cuidado. ¿Sabes alguna cosa acerca de la cámara secreta? ¿Asustado, Potter? Más quisieras. No tengáis miedo. Enfrentemos el poder de Slytherin contra el famoso Harry Potter. ¿Podemos tener miedo?